En breve se espera que se incorporen a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas 18 nuevos elementos que están por iniciar su periodo de entrenamiento, mientras que 10 más comenzarán con sus evaluaciones de control y confianza. Juan José Rangel, titular de la corporación, refiere a que dichos ingresos ayudarán a aminorar el déficit de elementos que se tiene, por el cual sostuvo no se pueden descuidar las labores de seguridad que el municipio requiere, por lo que dijo esperar que los reclutas aprueben los exámenes. Tenemos que acoplarnos a lo que tenemos y tenemos que sacar el máximo de provecho, utilizar los recursos que tengamos a la mano y se está trabajando sobre el reclutamiento. Ahorita tenemos ya 18 elementos que van a la academia, que inician el día, tengo entendido que el día 7. Añadió que con el cambio de las nuevas instalaciones policiales que se prevé sea más tardar en diciembre de este año, se podrá ofrecer un mejor servicio, ya que cuentan con mejor equipamiento. Sostuvo que en este cambio varias patrullas y vehículos que ya no funcionan serán enviadas al corralón municipal para evitar mal uso de los espacios. Se quiere estar allá máximo para diciembre, porque lo que detiene el cambio es la barda perimetral. Sin embargo, la barda perimetral ya va a iniciar, en estos días debe comenzar ya la construcción, porque lo que los detenía era el recurso. Y por la información que tengo, creo que el recurso ya está. Sacar todo lo que no nos sirve. Hay algunas unidades que ya están en un estado que no es ni conveniente repararlas por el daño que tienen. Entonces nos hacen, nos dan mal aspecto primero. Nos quitan espacio. Entonces podemos mandarlas a otro lugar, al corral del municipio, y podemos hacer más espacio para nosotros aquí. Con imágenes de Enrique Hernández, Melina González, Noticieros Televisa.